Música Fale el faul Tico Tico salió el faul, canal derecho salió el faul Así que No te digo más, canal izquierdo Y un poquito mareo Y un poquito mareo Y a 되면 Y Mon decarlo Y aquí lleva a nicho Vamos a ver ahora Al izquierdo Vamos a ver señores Atención ¡Preparados! ¡Categoría Hibby Brackett! ¡Categoría Hibby Brackett! ¡Atención, señores! ¡Vamos a ver el coño! ¡Atención, señores! ¡Vamos a ver el coño! ¡Vamos a ver el coño! ¡Vamos a ver el coño! Vamos a ver, aparentemente vemos que el Mustang Aparentemente el Mustang, vamos a esperar oficial el tiempo Y ganó, aunque usted no lo vea, Canal Derecho Ganador, Gustavo Jiménez, Canal Izquierdo con el Mustang, el Mamadeo El Tigre, Anasco contra el Tigre, Canal Derecho está Anasco, Canal Izquierdo del Tigre Y Roque, 8 cilindros, vamos a ver, pero esto es por tiempo, vamos a ver, esto es por tiempo Y ambos son expertos para decir veteranos y ganan por el Canal Derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!